En el siglo XVIII había un pastor de cabras, en el pueblo lo llamaban Caldi, era reconocido por ser ferviente cristiano, un día llegó a pastorear a su cabras por una montaña en Etiopía pero estaban decaídas y tenían una presencia de cansancio por alguna razón desconocida. Caldi estaba cansado por el esfuerzo de transportar un rebaño de cabras adormiladas por el camino de una montaña, por lo tanto se recostó en una piedra que sobresalía de la tierra para estar pendiente de la seguridad de sus cabras, pero se movían lentamente por todo el terreno, así transcurrió toda la mañana tranquilamente, sin saber que en este momento se estaba desarrollando un suceso que afectaría toda la historia de la humanidad a niveles que no eran imaginables en el siglo XVIII. Algunas cabras estaban consumiendo unas vallas rojas de un arbusto relativamente bajo, el tiempo transcurrió y Caldi pudo visualizar que comenzaron a avivarse al punto que comenzaron a saltar por todo el campo, Caldi comenzó a preocuparse porque no sabía como las iba a manejar, pero estaba intrigado porque no sabía que eran esas vallas rojas y porque las cabras se pusieron en ese estado, generando que probara las vallas rojas, esas vallas lo despertaron y lo avivaron al punto que quedó encantado con el efecto de esas vallas, no dudó en llevarlas a la abadía para mostrar el fruto al abad. Cuando el abad conoció el producto y escuchó la historia de Caldi no pudo evitar reírse de sus cabras e intentan realizar una infusión del fruto que le habían traído. Cuando el abad realizó la infusión obtuvo una bebida amarga y desagradable, generando que la desechara en las brasas que calentaban su recinto, pero no tardó para que él y Caldi empezarán a sentir un aroma completamente nuevo y cautivador para ellos, se dieron cuenta que provenía de las semillas que estaban sonando en las brasas, no dudaron en sacarlas y volver a intentar obtener una nueva infusión con esos granos tostados, el resultado fue totalmente diferente, permitiéndoles obtener una bebida que sería la responsable más delante de una revolución industrial que cambiaría la historia. El abad comenzó a consumir la bebida con los monjes de la abadía, permitiéndoles estar despiertos durante períodos largos de oración, por lo tanto decidieron ponerle el nombre de Kawah, en nombre del rey persa Kabuskai que fue elevado al cielo en un carro sagrado. Hasta el día de hoy no sabemos que pasó con Caldi y sus cabras, pero podemos estar seguros que no dejó de consumir Kawah.